Hola, nosotros los chicos de sexto estuvimos trabajando en el Minecraft, haciendo nuestra propia iglesia católica. Esta es nuestra iglesia. Le pusimos un barco para que la gente entre. Entrando a la iglesia, vemos una alfumbre roja que nos lleva al altar. Cuando subimos al altar, vemos sobre él el Sirio Pascual. Y a la derecha está el Confesionario. A la izquierda del Confesionario, vemos el Agua Bendita. Acá arriba, vemos el Viracrucis. Y por acá, vemos los bancos, para que la gente vea bien todos los domingos. Espero que les haya gustado nuestra iglesia católica. Y ya saben, denle like, comenten, agreguen los favoritos y suscríbanse en el botón rojo de acá abajo.